Que ellos dejan una esencia en nosotros, las navidades, no tienen por qué ser tristes, ya no están pero no deben de ser eso, son algo bonito, hay que recordarlos con mucho amor. Tuvimos en un ejercicio bien padre donde nos incitaban pues a recordarlos, sus travesuras que hacían y cosas así, y por eso también es padre recordarlos ahora y traerlos a la mente con cosas bonitas, como esto estuvo padre.